¿Cómo estáis, majas? No me había olvidado de ustedes, soy yo, mira, le he dado un pantallazo, su amiga, como siempre, la concha, lo que pasa es que, bueno, me tuvieron que cambiar la medicación porque he caído en un pozo depresivo, bueno, aparentemente ya mi médico le ha dado el clavo, ¿no?, como se dice, y bueno, aparentemente ya estoy bien medicada, por lo cual les voy a subir, estaba pensando hoy en casa, digo, me tomo todo el blister, me tomo un aperol, eso ya me lo tomé anoche, pero digo, mejor les voy a hacer mi budín, mi clásico, ese que yo llevo a todos los eventos, a las fiestas, y que todas las sinvergüenzas me dicen, ay Dios mía, qué budín, concha, qué budín de concha, qué budín de concha, bueno, mi clásico, mi budín de banana, bien húmedo. Vamos a empezar, dos bananas pisadas, para que no me olvide, como ando con una mano sola, ya le rayé un poquito de... eso es pomelo, ¿está bien?, porque la naranja, ya les dije, me la bajé anoche con el aperol. Dos bananas pisadas, ralladura, ¿veis?, ralladura de un cítrico, naranja, limón, pomelo, mandarín es medio difícil, huevos, tres, esperen, ando con una mano sola y con cambio de medicación, pañillín, aceite, este es uno de los secretos de mi budín, dicen, ay Dios mío, qué tiene, ¿ven?, una taza, un dedillo menos, adentro, le jalas, como siempre digo, son recetas para boludas, el secreto, sí, no lo van a poder pronunciar porque es un yogur, muy afamado, un yogur, esperen porque ahora se me complica, no importa, después le sigo jalando, yogur, yogur natural, ¿ven?, yo muestro, entero sabor natural, yo lo muestro, ¿por qué?, porque nadie me paga un cojón, una cojonuda perseta, menos un euro, y un dólar a 120 menos, yogur entero, natural, sin sabor, no le pongáis de vainillo, de frutilla, esto, con la banana, con el yogur natural y con el aceite, ¿qué generamos?, humedad, humedad de la puta madre, ahora yo jalo, mezclo todo, mira que es, repito, receta para boludas, esto se va a volcar, va a ser una masacre, dejo este y jalo este, ¿por qué?, porque lo tengo, porque puedo, cuando tú tienes utensilios de cocina, de nivel, los tienes, voy a poner un poquillo pausa, porque quiero mostraros el paso a paso, no quiero, entonces, bananas, pisadas, ralladura de limón, naranja, aceite, tres huevos, chorrito de vainillín, pote de yogur entero, natural, ¿está bien?, la marca que quieres, o este que tiene mucho nivel, porque bueno, soy la concha, los mezclas todo, sigo mis muñequitas, sigo, tengo, ahí le puse el poquito de yogur que me había quedado, porque bueno, no puedo, no puedo, con una manico no puedo, taza, siempre la misma taza de azúcar, taza de azúcar, me ha quedado un poquillo, después ahora lo jalo, porque con una mano pasa que, bueno, no lo quería contar, pero el otro problema con la Jennifer es que bueno, me la han mandado de vuelta al Ecuador, ella era ecuatoriana y bueno, la han jalado los de la migre, me la han mandado, me la han deportado para el Quito, así que bueno, estoy sola, pero eso no va a impedir, también fue por eso mi depresión, porque vamos, yo ya me había encariñado, estoy un poco afónica porque he gritado estos días como, bueno, sigo, harina leudante, la común, yo meto aproximadamente tres tandas, creo que lleve tres, cuatro, espera que cuento, cinco, seis, siete, pizca de sal, y jalo, todos los budines llevan pizca de sal, todos, todo lo dulce lleva una pizca de sal, porque eso hace que, si es un muffin que crezca parejo, y si es una torta, un budín, un bizcocho, hace que, que lo dulce resalte, está bien, entonces uno no tiene que poner tanto azúcar, porque la sal, hace que resalte, bien, metí la segunda tanda, es decir, otras seis cucharadas, bien, la primera fueron siete, porque yo siempre me gusta la primera, el siete, no sé, tengo una situación con el siete, otras seis cucharadas de harina, y van a ver, esto es un budín, por lo cual la marsha es pesada, no es un bizcochuelo, que es más líquido, ven, si necesitan un poquillo más de leche, yo, ya veo que con esta textura, y ahora voy a coger seis cucharadas más, voy a necesitar un poco de leche, ven, me pongo una leche, miren lo que pongo, un nada, un chorrito, y ahí le jalo las últimas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no meto yapa, porque ya la yapa la metí, ¿no?, en la primera parte, así que si quieren seis por tres, burras da dieciocho, se le hago yo la cuenta, porque alguna no ha terminado ni el preescolar, son más o menos dieciocho cucharadas de harina, leudante, la común, y cuchara, por lo que da una, siempre preguntan, cada gilipo, y la de sopa, bueno, seis cucharadas, las últimas, ahora les muestro la prepa, molde, budín, clásico, así, curtido, por la vida, limpio, pero curtido, roció vegetal, le dan, como negra, después que sale del baile, le das, le das, le das, le das, le das, le das, y ahora jalas, toda la preparación en el molde, la jalas, y la llevas a un horno, precalentado, perdón, se me lengua la traba, aproximadamente cuarenta minutos, va a depender mucho de su horno, precalentado, a moderado bajo, está bien, pues no se va a levantar muy rápido, y se te va a quemar, se te va a quemar abajo, entonces, de última, yo después te cuento un secretito, ¿no?, que le puedes poner papel aluminio, entonces se sigue cocinando y no se dola tanto de arriba, pero bueno, lo jalamos y ahora, ahora, ahora les muestro, ahí está, veis, más o menos, el espacio que tienen que dejar, porque esto se va a levantar, se va a romper, y se va a hacer un budín lindo, bien alto, está bien, ahora lo jalo al horno y después les muestro, está bien, y si me llega a pasar eso de que quizás el horno estaba muy caliente, y se me ha puesto, ya, muy dorado arriba, o un buen dorado, pero yo pincho con un palillo de broyette, y eso sale húmedo, si está crudo, la masa todavía está cruda, le pongo el papel aluminio bajo, y dejo que se termine de hacer, está bien, pero eso sí sucede, quizás no me suceda, pero bueno, como siempre, los quiere su concha, y yo quería, miren cómo se nota que no está la de Jennifer, que esto es un descalabro, ay, Dios mío, espero que las influencias de mi marido ayuden para sacarla y para traérmela de vuelta, pues yo ya me había encariñado, quería mostrarles mi budín de banana, que todo el mundo me llama, ay, qué aclamada, yo después, a ver, esto, ¿qué quieren? ¿le quieren poner nueces? les ponen, ¿le quieren poner trocitos de chocolate adentro? le ponen, por fuera, cuando lo desmolden, lo dejan enfriar, le ponen dulce de leche, ustedes le ponen lo que quieren, ¿sabes? esto es básico, le sacáis la banana, le pones más ralladura de naranja, lo tienes de naranja, más de limón, de limón, le pones chocolate, chocolate, repito, sé que sois muy taradas, pero bueno, lo importante es que prueben, ¿está bien? como siempre, los quiere su concha amiga.